Sí, muchas gracias, señora presidenta. Quiero aclarar que no pertenezco a esta comisión, pero me interesa muchísimo el tema, por lo tanto, estoy hoy acompañándolos a ustedes y escuchando, por supuesto, a la gente especializada en esto. Mi pregunta también va correlacionada con lo que la senadora Silvia Zapat había planteado y también con el planteo del senador Mera. Yo vengo de una provincia, la provincia de Formosa, para ubicarnos en territorio y acá voy a utilizar el mismo concepto que utilizó el senador Tayana de lo vasto y extenso de nuestro territorio. En la provincia de Formosa tenemos una zona rural y semirural muy extensa, en donde se caracteriza muchísimo la instalación de colonias rurales. Estas colonias distan en distancias que oscilan entre los 5, 6, 7 y 8 kilómetros. Y todas estas colonias, a su vez, distan unos 30 o 40 kilómetros de la población con mayor densidad. Y aquí sí viene mi pregunta, si el banco o los sistemas bancarios han evaluado esta situación territorial, ya que en la mayoría de los casos, la gente, no solamente de tercera edad, sino la gente activa económicamente, tiene que trasladarse hasta la localidad de mayor densidad, a donde sí existen los cajeros automáticos. Esa es la reflexión y la consulta que quiero plantear, señora presidenta. Muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, senadora. Si tendrían la diferencia, algunos de nuestros invitados, que todavía están. ¿Querrían responderle a la senadora? Bueno, arranco. Senadora, claramente lo que usted manifiesta es cierto. De alguna manera tiene que ver con esa comunidad, que de alguna manera económicamente tiene un determinado nivel de importancia, pero como usted bien dice, para acceder al billete provisto por un ATM, tienen que trasladarse esa cantidad de kilómetros. Creo que, a ver, la tecnología nos permite hoy acercar esas puntas y de tal manera, sin perder la eficiencia, focalizarnos en el servicio que requiere esa persona. Para hacerlo más sencillo, esa persona en esa localidad consume, y probablemente consuma en esa localidad, en esa despensa de ramos generales o lo que sea. No va a comprar la leche a donde está el cajero, sino que va a buscar al cajero el billete para comprar la leche en su localidad. Por lo tanto, lo que hay que hacer, en vez de acercar el cajero para que saque el billete, hay que permitirle utilizar esa plata que está dentro del sistema en alguna cuenta. Por algún lado se mencionó que prácticamente el 80-90% de las personas en Argentina tienen una cuenta, pero solo el 40% la utiliza, porque la gran mayoría, o ese 40% que me falta, ¿qué es lo que hace? Va una vez al mes al cajero automático y saca todo el billete, se lo pone en el bolsillo y lo trata de administrar, que no es la manera más eficiente. Entonces, más que llevar el cajero con el billete a esa localidad, es utilizar el billete a esa localidad o utilizar la capacidad de compra que te da tener esos fondos adentro de una cuenta, ya sea con una tarjeta de débito o con una billetera electrónica para poder comprar la leche sin la necesidad de tener la disponibilidad del dinero físico. En eso se está trabajando. Creo que también se decía y se hablaba de la fintech como la competencia de los bancos. Creo que la fintech o los sistemas de dinero virtual es un complemento a los bancos. Tenemos competencia por el mercado, pero somos complementarios en las soluciones que queremos imponer. De hecho, hoy el Banco Central tiene un proyecto que se llama Transferencia 3.0, que apunta también a que el dinero circule entre las cuentas sin la necesidad del físico. Cuando llegamos a eso, intermediante, está claro que vamos a poder hacer que esa persona no se traslade más a buscar un bien que no es necesario porque lo va a poder utilizar en esa comunidad en donde compra normalmente sus bienes o servicios. No es para mañana, pero se viene avanzando a pasos agigantados en encontrar este tipo de soluciones. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Poggi. Gracias. Gracias.